Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Los artistas michoacanos Marco Antonio Solís El Buqui y Juan Torres fueron reconocidos con la presea Generalísimo Morelos que otorgó el Cabildo de Morelia en el 473 aniversario del antiguo Valladolid El orindo de Aride Rosales no acudió a la ceremonia por lo que la medalla será resguardada Con más de 30 años de exitosa carrera Marco Antonio Solís atraviesa por su mejor momento artístico El multigarador del Latin Grammy se ha convertido en uno de los cantautores más influyentes de la música latina en el mundo Marco Antonio Solís como intérprete ha redefinido la dirección de la música hispana a lo largo de todo el mundo Como compositor sus canciones son y han sido parte del repertorio de una real cantidad de reconocidos intérpretes de diversos géneros musicales En el Teatro José María Morelos de Morelia se entregó la condecoración creada para honrar la memoria del siervo de la nación que se entrega a michoacanos destacados Luego de haber sido condecorado Juan Torres agradeció a su familia, público y personas que lo nominaron afirmando continuará trabajando para el bien del Estado compartiendo los conocimientos con sus alumnos También quiero hacer un recordatorio de una persona que desgraciadamente ya no está entre nosotros y que fue para mí clave en mi carrera en el arte me refiero al maestro Alfredo Salce El galardón se entrega a ciudadanos que se distinguen en las artes o en las ciencias así como aquellas personas que por sus elevadas virtudes cívicas han honrado a la ciudad de Morelia, al Estado de Michoacán o a la nación y así consolidar el espíritu liberal del pueblo de Morelia tal cual ha realizado Juan Torres Quiero agradecer a mi familia, a todos mis amigos, seguidores en mi trayectoria en el arte que me han acompañado en mis exposiciones a lo largo de 50 años La regidora del Ayuntamiento Capitalino, Marta Medina Garibay fue la encargada de realizar un recuento de la trayectoria del otro condecorado el intérprete de A Dónde Vamos a Parar de quien recordó sus inicios, logros y lo que representa para el Estado Marco Antonio Solí se inicia como solista con el lanzamiento de su primer disco, En Pleno Vuelo se salió a la venta el 24 de julio de 1996 y en menos de una semana vendió medio millón de unidades logrando ocupar los principales lugares en la lista de temas latinoamericanos en Estados Unidos Marco Antonio Solís inició su carrera en la música en 1973 con la agrupación Los Bukis para 1996 inició su carrera como solista la cual le ha hecho acreedor a diversos premios en el ámbito musical mientras que Juan Torres estudió en la Escuela Popular de Bellas Artes y en el estudio del maestro Alfredo Salce a quien ayudó en la realización de uno de los murales de Palacio de Gobierno de Morelia para Coasar TV, Felipe Barzanás